Natividad Natividad Estamos de aniversario En Radio Natividad Damos la gloria y honra Al Dios de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Por permitirnos llevar su palabra Durante 10 años En Radio Natividad La voz de Dios Continuamos, continuamos nosotros Hermana Zayda, por favor Bueno, saludos a todos nuestros amigos Productores que se unen a esta Gran transmisión de los 10 años De Radio Natividad La emisora católica del Táchira La hermana Eva, a todos sus amigos Hermanos, ya estamos Aquí disfrutando esta alegría Saber que seguimos evangelizando Y que superamos todo tipo De barrera tecnológica, material Porque el Reino de Dios Se viene instaurando aquí en la tierra A través de Radio Natividad Vamos a saludar Inmediatamente a Solimar de Ortega A José Ramón Y a Lady Juliet ¿Quién nos recuerda? 100% Jesús En los inicios de Radio Natividad Y por supuesto Joven ha llegado el tiempo Con Solimar de Ortega Y toda la pastoral juvenil del Táchira Y luego que joven ha llegado el tiempo Pasa a esta etapa adulta Con clave de fe Porque la fe viene por el oír La palabra de Dios ¿A quién saludamos de primero? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos oyentes de Radio Natividad? Claro que sí, ya que Como no puedo recordar este momento Y está a vuestra micrófono Con mi compañera Solimar Que son 10 años de bendición 10 años de evento 10 años de concierto 10 años de tantas bendiciones Que nosotros a pesar de estar Muy lejos A pesar de en este caso Estar en Bogotá Mi amiga ya hermana Estar en Chile Pues nos sentimos muy hermanos ¿Verdad? Porque principalmente El tema de Radio Natividad Siempre ha sido evangelizar A través de los medios Y nos tocó Realmente que nos tocó Usar todos estos medios Para poder evangelizar Pues muchos Muchos momentos especiales Querido Jefe Querida audiencia Queridos amigos Señor Blayví Señor Lidia Hermana Pali Y todos los que De una u otra manera Aquí continúan En la estación Radio Natividad En las instalaciones Bueno, una bendición grande Para mí Como servidor del Señor Como padre de familia Como esposo Poder decirle a todos Los cachirenses A todos los venezolanos Que esta radio Que comenzó Todas las situaciones Que ustedes ni se imaginan Yo recuerdo Y no sé si De ahí puede ahondar Cuando empezamos No empezamos En la cabina Que estaba Jefe Empezamos fue En la cabina de grabación Y nuestro primer operador Fue Rondo Vivo Así le parece ¿Está de la ley? Así es amigos Cerrada Natividad Una gran alegría Poder compartir Con todos ustedes Un año más Para dar gracias a Dios Porque Él ha estado Bueno y grande Con nosotros Compartir experiencias Repetidos Conciertos Pero sobre todo Un encuentro con el Señor Un encuentro con el Señor A través de estas hongas Que se transmiten A través de la música A través de cada palabra De cada productor De cada instrumento Del Señor Del Rosario De cada experiencia Todo con un fin Es encontrarnos Con el Señor Encontrarnos Con ese valen naciente Como le estamos diciendo A través De nuestra hermana Nos preguntaba ¿Qué significaba Radio Natividad? Una valen naciente En el corazón Del hombre Y por eso Nosotros estamos Subvertidos En esta gran alegría De ese valen Efectivamente Querido Jeff Y querido Audiencia Radio Natividad Ha sido una escuela Para nosotros Recuerdo que Lady Estábamos precisamente Allí en nuestro Corrido Donde antes Habitábamos En Cordero Y ella encendió La radio Y por allí Escuchó Al padre Jean Carlos De la comunidad Allí en Puente Real Que estaba Invitando Productores Para que se asumieran A este gran proyecto Que era una realidad Entonces Ella me dijo Venga a mí ¿Qué podemos hacer? Y le digo Bueno Vamos a Impulsionar Con este detalle Y salió Y soy yo 100% Jesús ¿Verdad? Que ya tú lo mencionabas Pero realmente Que es una bendición Poder Poder compartir Estos 10 años De bendición 10 años Donde yo sé Que Sol Y todos los que Van a estar compartiendo Contigo Y con toda la Más audiencia Van a poder Dar anécdotas De testimonio Gente que Ha sido levantada Gente que ha sido Restaurada Por ahí tenemos El testimonio De un seminarista Por el que le regalamos Una biblia Y bueno Un chico Que estaba llamado A hacerse Al seminario Y le regalamos La biblia Y pudimos Tener la entrevista Con él y con su mamá Allí En el lugar Donde siempre Nos pasábamos A tomar nuestro café Y a compartir Y el joven Realmente dijo Que había sentido Un fuego muy especial En su corazón Un llamado al Señor Entonces ¿Cómo no poder sentir La alegría de Dios Que la radio Ha dado frutos Ha dado bendiciones Ha dado vocaciones Entonces Para nosotros Como parte De toda esta familia A la verdad Que ya nos sentimos Muy contentos 10 años De poder llevar Ese mensaje Del Señor Y de poder saber Que están allí Continuando con ese mensaje De salvación A Jesucristo Desde la ciudad De Bogotá Están en el norte Precisamente En Chapineros Allí También Transmitiendo La evangelización Y por supuesto También A través Del testimonio De su familia José Ramón Leidy Juliet Queremos escuchar Al pequeño Santiago Que también Está Incurriendo En las redes sociales Y con sus Predicaciones Y testimonios Escuchamos a Santiago Hola amigos Hola Pequeno Fuego Felicidades También ¿Qué nos va a cantar Santiago? Que quiero una En el seminario Que es cumpleaños Que es cumpleaños ¿Qué nos va a cantar? Por ahí nos venía Cantando algo Antes de iniciar La transmisión Jerusalén ¿Cuál es el día Cuando me hicieron? Vamos a la casa Señor Ya está Bien En tus pies Tus padres Jerusalén Jerusalén Está fundada Chumac De compacta Allá Suben las tribus Las tribus Del Señor Bravo Muy bien Un fuerte aplauso Bravo Bravo Que viva Radio Natividad Por más años Santiago Vamos a saludar Vamos a saludar inmediatamente A Solimar De Ortega Quien nos recuerda Clave de fe Porque la fe viene por el oír La palabra de Dios Desde Chile Nos saluda Solimar Estamos en vivo y en directo Sol Feliz De verdad que Estamos agradecidos Yo compartía con mis hermanos José Ramón y Lady Juliet Y Santiago Hace un momento que yo también me siento de cumpleaños Estamos muy felices Estaba compartiendo mis fotos en las redes sociales Hace dos años Cuando estábamos allí donde estás hoy día Y estábamos celebrando ocho años Y fíjate cuán bueno es el poderoso de Israel Que su voz sigue extendiéndose No solamente por el Táxira Ya no es la emisora católica del Táxira Me atrevería a decir que es la emisora católica del mundo Porque a donde quiera que vaya Un productor de Radio Natividad Y José Ramón lo puede decir Llega Radio Natividad Y llegan las experiencias Y llega la vivencia De verdad estamos muy felices De poder compartir así un ratito El día de hoy Y poder decir feliz aniversario A todos nuestros hermanos Giancarlo cuéntame cómo están todos allá Me imagino obviamente de fiestas Un saludo inmenso a la hermana Fanny Un abrazo inmenso Para Don Vladimir Para la señora Iria Para ti Para todos los productores Me encanta Todo lo que son Hacer el Rosario La Santa Eucaristía La seguimos Siempre seguimos Todo lo que tiene que ver con Radio Natividad Porque nos nutre Nos llena Nos sigue llenando y copando nuestra vida Porque realmente como tú lo dices Giancarlo El doctor viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Cámaras Por lo de confinamiento social No todos podemos estar compartiendo micrófonos Pero todos se están viendo aquí Estamos en nuestra sala Donde siempre hemos venido compartiendo A través Bueno usted está viendo a través de las cámaras Este sofá Que ha sido también Un momento y un espacio Para compartir experiencias bonitas Solimar Algo que recuerde preciso De estos 10 años de Radio Natividad Usted que ha sido tan confidente de nosotros A ver Que recuerdo Noches de la luz Que recuerdo Conciertos hermosos De la hermana Glenda De Giancarlo Recuerdo gente maravillosa Son muchísimos los recuerdos Giancarlo Todas nuestras Sabes una de las cosas que Que recuerdo con muchísima alegría Con muchísima nostalgia También Nuestros programas con los niños En Navidad Nuestras noches de luz en Belén Eso me encanta Me hacen una falta Tremenda Mis pequeñitos allá Yo sé que todos están muy bien Para la gloria de Dios Pero son muchísimas Las anécdotas Que tenemos De todo lo que ha sido La historia de Radio Natividad Como lo decía José Ramón Comenzamos en una camina Chiquita Y hemos visto crecer Para la gloria de Dios No solamente Radio Natividad Sino Casa de Oración Los cercos de Jericó Que son tan poderosos Y tan fuertes A nivel espiritual Para mantenernos de pie Frente a cualquier batalla Todo Absolutamente Todo Lo que se hace En Radio Natividad Es maravilloso Y tiene un efecto Poderoso En la vida De cada uno de nosotros Así que Cualquier cosa que tú Pienes en este momento De verdad que todos La guardamos Y la atesoramos En nuestro corazón Siempre Maravilloso Siempre le recordamos Con cariño Sol y Mar Pues sabemos Que va a seguir Con nosotros En esta transmisión De Radio Natividad De la evangelización También La comprometo Desde hoy Para que continuemos Nosotros Por aquí Escuchamos un globo Que se explotó Pero bueno Solamente fue un globo Sol La comprometo Delante de todos Nuestros amigos De Radio Natividad Que continuemos Este proceso Evangelizador A través De estos programas Y a través De las plataformas Que nos provee Radio Natividad Por nuestro canal De Youtube Asume el compromiso Con la mayor felicidad Y alegría del mundo Cuenta conmigo Cuenta con mi voz Mi voz le pertenece A Cristo Y de verdad Gracias De Antonio Cuenta conmigo Bueno Solimar Vamos a escuchar A José Ramón Y a Lady Juliet Desde Chile Vamos a Bogotá Para escucharlos Que testimonio O que experiencia Precisa De estos 10 años O José Ramón Y a Lady Juliet Recuerdan con claridad Y siempre lo llevan En su mente Y en su corazón Bueno son muchas anécdotas Pero particularmente Tuve el agrado De conocer Bienvenido Que todos los productores En este momento Se me viene a la mente La señora Carmen Berbesí Una fiel oyente De Radio Natividad Y hablando de Anécdotas Siempre La tengo en mente En mis oraciones Y sé que Al igual Es que nosotros Las tenemos en las oraciones Sé que En ella Están tantas oraciones Por todo El equipo De Radio Natividad Por tanta gente Que a lo largo De todos estos años Pues nos ha escuchado Haber escuchado La palabra del Señor Y así como La señora Carmen Berbesí A cada oyente Al señor Jairo A tantas personas Que nos han escuchado Y que están En Estas ganas Con esas ansias De ser Llenados De la palabra Del Señor Y como le decía Solimar Tantas notitutos Tantas preparaciones Encuentros Oraciones La cercanía Y ese gozo Tan especial De la hermana Fanny Al llegar A Radio Natividad Las personas Que el Señor Dispuso A producir De frente De este proyecto Como es La señora Y el Señor Vladimir También Con esa Oposidad Con esa cercanía Y todos mis hermanos Los productores Con ese cariño Que cuando uno Cada vez que llegaba A la madre Transmitía una palabra Desde la humildad Del corazón Estaban con un abrazo Con un gesto La alegría De Yepes La alegría De tantos hermanos Que a lo largo La alegría De solimar También La sorpresa Característica Del padre Juan Exacto La sorpresa Del padre Juan Y de cada productor De cada hermano Ese transmitir A Jesucristo Ese transmitir La palabra Del Señor A veces No teniendo nada Ir A darlo todo A dar a Jesucristo Natividad Realmente Que ha sido Una gran bendición Para todos nosotros Estamos aquí en Bogotá Y diría que A radio de Natividad Porque eso ha sido A radio de Natividad Para nosotros La compañía La evangelización La convicción De saber A un Jesús Y conocer A un Jesús Que nos ama Y que nos haya tomado Como instrumentos A cada uno De nosotros Para transmitirles A tantas personas Que tienen necesidad Necesitan Pues consuelo Necesitan Escuchar Una palabra Certera Para el camino De verdad Que ha sido Muchas experiencias Y sé que A lo largo De todos estos años Pues han seguido Esas experiencias Tan bonitas De parte De nuestro Señor Jesucristo No sé ¿Qué recuerdas? Bueno ¿Qué recuerdo? No sé Señor Vladimir Lo recordamos Un día estábamos Precisamente En el software Para ir a la publicidad Allí Tomiéndonos Tomándonos Un camisito Y entonces Empieza esta situación En Halloween Jefe Solimare Lo que nos están Escuchando Y surque Entre el padre Lucio El señor Vladimir Y yo estaba allí Como Allí Escuchando Entonces surge La idea De la noche De la luz ¿Por qué? Porque había Realmente Una inquietud ¿No? Porque estábamos Viendo muchas vallas De tantas cosas Malas Principalmente allí Y el señor Vladimir También tenía Una experiencia En el exterior Que nos había dicho Que era importante Fuer Llevar la noche De la luz Entonces allí En ese tomar el café Surgió La noche De la luz Una idea Nacida también Del corazón De los sacerdotes Del corazón De un laico Y que se convirtió Totalmente En una bendición En un regalo Para el Tachira En un regalo Para el mundo ¿Por qué? Porque hemos podido Mirar que a través De este regalo La noche De la luz Muchos han podido Otros países También mirar Que ha sido Un gran resultado Eso también Puedo recordar Recordar momentos También con mi amiga Solimán En transmisiones Allí ¿Verdad? Anécdotas Allí En cabina Momentos Con la vida De la consolación Son muchos detalles Son muchos detalles Y es algo Que esperamos decir Que Dios ha bendecido Grandemente No a Venezuela Sino al mundo Familias enteras Que han podido Recibir la palabra De Dios Encender la radio Escuchar a esta Hermosa familia Esta hermosa pareja Como es Señor Lila Señor Isira Que siempre Con su mensaje Santífico Con su mensaje De bendición Porque nos anima Entonces Es la bendición Del Señor Es cumplir Cumplir la visión De Dios La actividad El regalo Y como anécdota También Pues la actividad También está En nuestras hojas de vida Que Dios hay Aquí estamos En este país Y yo sé que también La amiga Solimán También en su hoja de vida También está aquí Productura en actividad Serviadora en actividad Y es una ventanita abierta Mi querido gente Ha sido una ventanita abierta Para nosotros Que nuestro Currículum Vean Que estamos En este regalo De la natividad Del Señor Como para mirar Que Dios siempre Abre puertas Donde quiera que estemos Siempre va a haber Un regalo De la presencia Del Señor José Ramón Lady Juliet Solimar Gracias por esta conexión Desde Bogotá Juliet y José Ramón Y Solimar Desde Chile Esperamos que pronto Nos podamos encontrar Como familia Que somos Que nos ha permitido También Radio Natividad Hacer esta familia En Cristo Jesús Gracias a Solimar Por estar con nosotros Bueno Solimar Se fue Solimar Bueno Solimar Nos sigue también A través de esta Emisión Gracias Soy José Ramón Lady Juliet Santiago Bueno Santiago quiere culminar Deseándole Feliz cumpleaños A la radio Cantando el Happy Birthday Ah vamos a cantar el Happy Birthday Como dicen ustedes Happy Birthday Happy Birthday Ha sido un inmenso Una alegría Poder compartir con todos ustedes Estos minutos de bendición Y poder desear Que la fiesta continúe Que siga la fiesta Que siga la alegría Exactamente Este regalo de bendición A través de la radio Del mundo La radio católica Del mundo Donde podemos llevar El mensaje del Señor Gracias Gracias a ustedes Amigos allí Operadores Y todo el equipo De producción de Radio Natividad Por permitir Que podamos llevar Este mensaje del Señor A la distancia Dios los bendiga a todos Amén Y la fiesta continúa Aquí en Radio Natividad La Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Ya viene Iván y Eglis Y también Todos los productores Andri Doris La hermana Eva Alice Hidra También están por aquí El padre José Lucio León Estamos con ustedes Para decirles Que no estamos solos Radio Natividad La acompaña en este Décimo aniversario Y la acompaña también En este tiempo De pandemia Oremos Para que pronto Podamos tener La cura Y podamos encontrarnos Como familia Agradecemos a todos Todos los momentos Que podemos compartir A través de Radio Natividad Este momento tan especial Con José Ramón Lady Julieta En Bogotá Y Solimar Desde Chile Y aquí en San Cristóbal De Las Lomas El sector Las Lomas De Giancarlo Yepes También transmitiendo Para ustedes Vamos a recibir También al padre Lucio A Iván Ieglis Pero después Del tema musical Radio Natividad La emisora católica Tachira En estos 10 años Llevando la buena nueva Al mundo Esta es la combinación Perfecta Donde disfrutas De las mejores reflexiones Y la mejor música Que te pone en contacto Con el creador Natividad contigo Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad